La famosa y muy sonada venta especial Hot Sale por fin ha llegado a nuestro país y el día de hoy en este vídeo te voy a mostrar las ofertas más interesantes que tiene Amazon en su página web ya que a través de su cuenta oficial de Twitter que es arroba AmazonMex pues ya nos están avisando que prepararon una página especial mostrando algunas de las mejores ofertas que van a tener para esta venta especial que por si no lo sabías va a durar del 29 de mayo, es decir desde el día de hoy hasta el día 2 de junio de este mismo año 2017 así que si tú te quieres enterar de las mejores ofertas y lo que está ofreciendo Amazon de México pues quédate conmigo en este vídeo ya que el día de hoy vamos a revisarlas yo soy el crítico de la tecnología y tú estás en un nuevo vídeo Pues bueno ya estamos aquí en la página web de Amazon como puedes ver aquí esta es una página especial para lo que va a ser la Hot Sale que va a durar estos días hay ofertas en todo tipo de productos, no necesariamente electrónica de consumo por ejemplo aquí hay pañales, accesorios para el hogar pero básicamente yo me voy a enfocar más en lo que tiene que ver con electrónica de consumo con tecnología, ya que pues este canal es tecnología en primero que nada vamos a ver algunas de las ofertas que nos promocionan aquí la página principal como en este caso el Moto G de cuarta generación que es el modelo Plus que si no lo habían comentado anteriormente es uno de los mejores teléfonos de gama media que podías comprar hace un año actualmente ya me parece que ya salí de la quinta generación entonces ya no es el modelo más reciente pero por las especificaciones técnicas que tiene especialmente por el procesador que lleva y la memoria RAM que lleva pues básicamente estamos hablando de un teléfono que todavía es bastante capaz y bastante competente aún en este año 2017 algo bueno que tienen los Moto G es que normalmente si les sirven actualizaciones pues básicamente más seguido que otros terminales entonces por $4,000 pesos, bueno $3,919 pues estarías llevando este teléfono que sé que es el favorito de muchos del Moto G entonces ahí tienes la cuarta generación tiene un precio bastante razonable como puedes ver la valoración es mayoritariamente positiva otra de las cosas muy interesantes que encontré fue esta televisión personalmente ya no recomiendo nunca las pantallas de Samsung ya ven que yo tenía una y me duró como un año y ya no se podía arreglar porque el problema era la placa base entonces comprar otra era mucho más barato que arreglar la que tenía pero vaya si tú has tenido buenas experiencias con esta marca y tú confías en ella pues realmente aquí está una oferta bastante tentadora que es una pantalla de 43 pulgadas que es obviamente Smart pero lo curioso de esta es de que ya tiene la solución 4K en lo que habíamos comentado últimamente en algunos videos que el 4K ya es una solución bastante accesible para muchos usuarios es decir por $13,000 pesos que no es un precio tan descabellado para una televisión está llevando un equipo que es de buen tamaño 43 pulgadas no será lo más grande que hay pero no son despreciables para nada y con buena resolución y además ya con la parte Smart que ya te va a permitir ver servicios como Amazon Video Netflix, YouTube, etc. si mencionar que las pantallas de Samsung también son compatibles con otros servicios como Gamefly y Playstation Plus bueno, no me acuerdo como se llama el servicio de Sony que es con el que puedes jugar a través de algunos equipos en este caso las pantallas Samsung son compatibles nada más tienes que conectar o emparejar más bien un control DualShock ya sea 3 o 4 con tu pantalla Samsung ya puedes jugar algunos títulos bajo demanda de Playstation entonces esta es una opción que es muy interesante y el precio no me parece para nada excesivo sobre todo considerando la marca que es que es una marca que normalmente es cara y como ya lo había dicho las especificaciones no son para nada despreciables y sin embargo la oferta que más me llamó la atención es esta que vemos aquí abajo el Nintendo Switch la verdad que todo mundo está pensando en la Nintendo Switch recordemos que este equipo tiene un precio de 10 mil pesos normalmente aquí lo ponen en 1999 10 mil pesos pero como puedes ver ahorita lo tienen en 8 mil 500 que vaya si es un buen ahorro porque con esos 1500 pesos de diferencia te puedes comprar un juego aquí te lo ponen incluso fíjate por 10 mil 929 es decir 11 mil pesos te podrías llevar la Nintendo Switch en color gris más Zelda más Mario Kart 8 y ya tendrías el Switch de lujo todavía te faltaría comprar a lo mejor una Memory Card o algunos otros accesorios para tu consola pero básicamente ahorita está en oferta entonces tú estabas pensando en comprar una Nintendo Switch probablemente Amazon es una muy buena un muy buen sitio para comprarla esta oferta yo creo que se va a acabar bastante rápido que muchos ahorita quieren la consola así que es buen momento para comprarla estas son algunas de las ofertas más interesantes que pude encontrar sin embargo no quiere decir que son las únicas hay un montón de ofertas también en videojuegos que ahora 899 pesos ya es un juego barato cuando antes este era el precio base que ahorita ya es 1400 en todas las consolas pues básicamente ahorita si piensas comprar un videojuego pues también sería una buena opción comprarlo desde esta página web de Amazon este adaptador que es el que más hace falta para lo que les había comentado de convertir mi tableta Windows en una tableta Linux pues está en 200 pesos así que si lo estoy considerando ampliamente comprarlo porque me puede servir para muchas otras cosas más en el futuro en fin como puedes ver hay una variedad bastante amplia en cuanto a lo que son productos Amazon es un sitio donde es muy seguro comprar yo llevo años comprando en esta página incluso en mi canal puedes encontrar tutoriales de cómo comprar en Amazon tanto de Estados Unidos como de México y aún en los productos que vienen de importación la verdad es que Amazon México no te da ningún problema eso es básicamente lo que lo diferencia de otras páginas o de otros servicios parecidos que sí pueden llegar a presentarse a veces casos donde tú salgas perdiendo pero en Amazon no en Amazon nunca pierdes porque en el peor de los casos que no te lleguen tus envíos te terminan devolviendo el 100% de tu dinero les digo porque a mí ya me pasó en alguna ocasión y pues rápida o sea ni siquiera recibí el cargo o sea luego luego me lo regresaron cuando el vendedor indicó que no podía enviarme mi artículo inmediatamente me llegó la nota no está disponible me devolvieron el dinero no hace preguntas ni nada por el estilo entonces en ese caso Amazon tiene un muy buen servicio al cliente es un modelo internacional yo en Amazon España hace tiempo tuve también una experiencia parecida donde en esta ocasión me quedaron mal con el envío de un producto de tres productos de hecho y los tres Amazon me devolvió todo mi dinero y aparte me mandaron los productos o los fabricantes entonces te digo comprar aquí en Amazon es bastante seguro y como puedes ver falta no les hace ningún producto tienen de todo así que bueno espero que te haya gustado este pequeño video informativo muy rápido sobre la hot sale y pues que me cuentes en los comentarios que es lo que te gustaría comprar en esta venta especial estás esperando alguna oferta en particular en alguna consola de juegos en alguna televisión etc déjame tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video que será de un tema completamente diferente es tu turno de ser el crítico suscríbete para disfrutar de más contenido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!